El Tavira A.S.M.R En lo que tenemos para hoy Compramos un combo de Wendy's Se llama Lourn Bacon Tengo refresco de naranja Sus papitas Aquí tengo salsa caps Y pues la hamburguesa Ese es el combo Vamos a darle Vamos a probar las papitas A ver que tal A ver si estan buenas o no Uh la la Eh Está bien Si esta buena ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a probar! ¡Ahora sí! ¡Hulala! ¡Oye, ese se ve hecho! Miren Para que vean la presentación Hay como queso aquí arriba Queso gratinado Queso amarillo Y tomate, lechuga La carne La carne Vamos a poner el primer modisco Cuidado Esa es Salta que te no Esto muy rico como chupote ahora sí los de Wendy's me sorprendieron no sé si esta la vayan a vender todo el tiempo, pero ahorita vi que era como un nuevo y pues dije, a ver, vamos a probarlo pero la neta sí está buena las papitas de cerebro no sé, no sé, no sé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.